Hola gente, mi nombre es Margot, tengo 27 años, aunque no parezca, y nada, soy estudiante de la UCR, estudio orientación y artes dramáticas, y super feliz de estar acá, la verdad. ¡Felicidades Margot Montoya! En serio, en serio estoy sorprendida, porque en serio no lo esperaba, es que son demasiadas personas super talentosas con las que estuve compitiendo, no es por brochar a nadie, pero de verdad, yo les dije, yo estaría demasiado feliz si queda cualquiera, porque todos son demasiado capaces. Hola gente, esto para mí está loquísimo, de verdad, y ahora saber que voy a estar en la familia 40, y que pues vieron en mí un poquito de la actitud 40, me hace sentirme demasiado feliz, espero que la pasemos super bien, y que cuando me escuchen, pues pueda poder complacerles con la mejor música, pura vida. Music inspires a life.